¡Aplausos! ¡Ánimo, Vicky! ¡Va, va! ¡Sí, sí, sí! ¡Vicky, Vicky! ¡Sí! ¡Genio! ¡Genio! ¡Un balón! ¡Queremos un balón! ¡Queremos un balón! ¡Muralla! ¡Muralla! ¿Aグá? ¡Muralla! ¡V elegant! ¡A los cuatro al asombrante! ¡Siguimos, igual! ¡Guau! ¡Bien! ¡Eso es cuando ocurre! ¡Balditas! ¡Y el PAN! ¡Hasta la victoria! ¡El San Luis Hidro! ¡Pintanapu! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Para el papá! ¡A esas palmas! ¡Felio, el enero! ¡Felio, el enero! ¡Niki, niki! ¡Niki, niki! ¡Eso, palmitas! ¡Unito, palmas! ¡Eso, palmitas! ¡Felio, el enero! ¡No! ¡Eso, palmitas! ¡Felio, a los agresores! ¡Felio, sini ganas! ¡Oh, gente! ¡Oh, Ak La primera persona de Rubén, Pérez. La segunda persona de Sergio, Sergio Calla, primera. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!